¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un pergamino que nos completaba... Teníamos el pergamino 1 de hace unos cuantos capítulos, cogimos el pergamino 5 Y todavía no estaba muy claro el mensaje También cogimos una caja de música hace 1 o 2 capítulos Y todavía no sabemos para qué sirve Teníamos la hipótesis de que igual se la podíamos dar a la pianista de la ciudad Y que aprendiera a tocar el piano o algo así Pero bueno, vamos a mirar después de resolver el puzzle en el anterior capítulo ¿A qué se debía el cambio de música de esta zona? Oh, hay alguien encerrado en una jaula Vamos a ver si podemos hablar con él We stumbled across a secret passage to shrine Eh, stumbled, no sé qué significa Así que me lo decís en comentarios o lo traducís vosotros De hecho... ¿Qué cojones? Me voy a mirar un traductor ahora mismo Dadme un segundito, gente Porque esto parece importante Será... Descubrimos un pasaje secreto o algo así, puede ser Voy a mirar, voy a... Ahora, tirando de traductor aquí Mi honor a la mierda Se supone que yo soy inglés Que se supone que yo era buen inglés Según el traductor dices, tropezó O sea que era bastante irrelevante mirar esto Tropezamos con un pasaje secreto al santuario Mientras estábamos mirando si había algo de valor Fuimos capturados por ellos Si me ayudas te enseñaré algo Eh, to your advantage Para tu ventaja Vale, o sea... Ah, bueno, y de un espadazo le libero Yo creía que había que coger alguna llave o algo Dice, those guys Eh, esos tíos Shab, Shab, no sé qué significa Así que me lo diréis Eh, sus víctimas Lifeforce Shab, chupan la vida de sus víctimas Voy a aprovechar que tengo el traductor abierto Y lo voy a mirar Bueno, de hecho lo había cerrado No, lo tengo abierto Vale, Shab Shabia Me lo traduce como Shabia Vale, ocho traducciones más Ah, 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 ah Agotar es la última Vale Esos tíos agotan la vida de sus víctimas Eh, fuerza vital Ah, la fuerza vital de sus víctimas Y la usan para revitalizar A los demonios Esto fue una orden del Guildmaster O sea, del jefe de la hermandad Bloodrock Vale, o sea que el jefe de la hermandad Eh, chupa la fuerza vital de sus víctimas Y la utiliza para alimentar demonios ¿Con qué propósito? Vamos a ver si lo descubrimos Bastante información nos ha dado este tío Y tenemos dos magos que se teletransportan Tres magos Y quitan muchísima vida Tienen Eso era, eh Recordáis el La combinación que hice de los elementos Viento y fuego Pues El viento y fuego pues Ese es Joder, no puedo hablar Es el hechizo que están utilizando Parece que tienen poca vida Pero el teletransporte me está jodiendo bastante Y tengo Pocas curaciones Así que debería intentar acabar con ellos Me van a matar ¡Oh! Me he quedado justo a un toque ¡No, mierda! Eh, me he quedado justo a un toque Y creo que esta es la última curación que tengo ¡Puf! ¡Puf! Estoy muy jodido Vale, uno menos Dos menos Vale, contra un solo El enemigo va a ser Más fácil Tres menos Y abriremos la puerta De puta madre Nos hemos quedado sin curaciones Así que igual debería ir al pueblo A comprar ¡Oh! Y tenemos aquí un orbe rojo Eh... ¿Recordáis el orbe verde Que no pude descifrarla otra vez? Vale Esto Este creo Este puzzle Creo que sí Que lo puedo resolver Porque La caja de música Sonaba parecido No, ni de coña Tiene muchas más notas Mmm... Vale Voy a ver si lo consigo hacer No, aquí no Vale, vale Las dos primeras son No Vale, es No, me he equivocado Me he equivocado Vale Es Uno Dos No Vale Es Seguro que es Las dos primeras notas Son esta y esta Seguro Oh yeah Sí, lo he completado Joder Eh... Me he aprendido O sea Dios Que de puta madre Hostia Eh... Hostia Que bueno Tío Eh... Wow Estoy flipándolo ahora mismo O sea Me he aprendido Las notas de la caja de música De memoria Y lo he conseguido sacar Eh... A partir del sonido de esto Era bastante obvio Después de escuchar la caja de música Que Si esto sonaba Bueno Igual le he jodido el puzzle Voy a ver si puedo coger esto ahora Vale He ganado el Lord B rojo Eh... Hostias Eh... He acertado el orden De puta madre En... Buah Este puzzle De puta madre Que Yo creo que era mucho más difícil Que el del Lord B verde Pero El del Lord B verde Parece que no me he saltado Ninguna información Que tenía que sacarlo Eh... Tal cual con lo que tenía Así que tendré que Descifrar alguna palabra en inglés O algo Para sacarlo del Lord B verde Pero tenemos el Lord B rojo Si que igual Debería volver al Lord B verde A ese que nos saltamos Porque Esperaba Obtener algo más de información Y Debería Intentar descifrarlo Aunque bueno Eh... La caja de música Nos ha dado la información necesaria Para obtener este Lord B rojo Así que Igual si que necesito algo Para obtener el Lord B verde No se Lo vamos a mirar más adelante Porque Igual está relacionado Con las letras Esas que nos dio El colega Recuerdo que eran N E W S Pero No tenía relación Con las que había En el suelo Así que bueno Vamos a A volver hacia atrás A ver que más Nos hemos dejado Voy a pasar de hacer El pull de este Voy a hacerlo comiendo pinchos Y ya está Vale Vamos a ver Porque tenemos el Lord B rojo Nos dejamos el Lord B verde Y Para mi Que va a haber más orbes O no sé Que pasará Vamos a seguir descubriendo zonas A ver que Que podemos encontrar Pero vamos Eh... Me he quedado flipadísimo Cuando Cuando he resuelto El El puzzle Sin Sin casi hacer intentos Vale Tenemos aquí un punto de grabar Voy a aprovechar para grabar Porque hace mucho que no lo hacemos Hace unos cuantos capítulos Y bien Vamos a continuar Debería estar usando el mapa Vale Esta puerta se abre ahora Por aquí No Por aquí estamos volviendo hacia atrás Si Juraría que estamos volviendo hacia atrás Por aquí Oh Pues esto no me suena Esto es nuevo Si, si, si Esta zona es nueva Antes de hacer este puzzle Voy a mirar a ver Que hay en estas puertas Si Esta zona es completamente nueva Perfecto Hemos cogido el scroll 2 Tenemos el 1 El 2 Y el 5 Vamos a seguir leyendo Este pergamino A ver que Vale Esto ya lo teníamos Finalmente descubrí Lo que era importante La combinación de los 4 elementos Y esta es la parte nueva El rojo indica el número 1 Vale Creo que está relacionado Con los orbes Puede ser Porque yo tengo el orbe rojo O sea que el rojo Indica el número 1 Y el azul indica el número 4 Así que Parece que va a haber Un orbe azul Que todavía no lo hemos visto Y vamos a seguir avanzando Por aquí Sé que me he dejado Dos puertas Vale, vale Voy a mirar primero Las dos puertas Por si acaso Que ahí había enemigos Y de hecho Me he dejado otra puerta Por aquí Vale, esta puerta Simplemente esto Se comunicaba Con la puerta de la derecha Así que La única puerta Que nos dejamos Es la de La del láser Así que vamos a ir Abrirla con el láser Vamos a ver Ahí está Se abre la puerta Y vamos a ver Que contiene Vale O sea que Simplemente era una entrada Aquí No tiene mucho sentido Entonces si podía Entrar por el otro lado Vale Parece que tengo que subir Algo Igual tengo que subir Un enemigo Voy a comprobarlo Ah no Vale La plataforma No sube O sea que Tengo que subir Algo a la plataforma Pero no hay nada Que se pueda mover Aquí El caso es que Necesito Poner algo en el botón Para que la puerta Se abra Y no hay Ninguna Piedra Y esa plataforma No sube Así que algo Estoy pasando por alto Ah bueno Si claro El botón este Joder Estoy muy retrasado Vale Ya hemos subido Al goblin este Entonces ahora Tenemos que atraerle Hacia el botón A ver si nos pega Vamos Ven al botón Ven a pegarme Ven a pegarme Ven a pegarme Vale Me voy a curar A ver si tengo algo A ver El queso No tiene efecto El orbe rojo No lo puedo usar Vale Un pescadito Que nos jura 60 Y parece que Tengo que atraer Al enemigo Pero no quiere venir El hijo de puta Y me pega Desde lejos LOL Estoy seguro De que Tengo que atraer Al enemigo Aquí O quizá Igual le puedo No No bajes Cabrón Estoy perdiendo Mucha vida Haciendo esta mierda Vale Voy a intentar Subir otro enemigo Ahí está A ver si puedo Atraer Algunos de estos enemigos Aquí al botón Vamos Cae al botón No No quiere Me están quitando vida Y no quiere caer Y estoy seguro De que se hace así Vamos a ver El agua Creo que no nos curaba vida La blue potion Esta Water Tampoco La miel La miel nos cura 30 Y estamos ya jodidos Estoy seguro De que necesito Un enemigo Ahí arriba Es que no hay nada más Que pueda usar Quizás lo tengo que empujar Yo a hostias Buah Es que voy a morir Uff Lo tengo que empujar Yo a hostias Vale Sin efecto Acabo de grabar Hace poco Así que si muero Me lo puedo permitir Uff Es que Vale Estoy muerto Eh Vale Si O sea que Si muero Empiezo al principio De la sala Pero Dudo que esto pase siempre Porque si no El juego sería muy fácil Igual he gastado Una de mis vidas O algo así Tendré varias vidas Bueno en el caso Lo voy a traer aquí Y ahora Una vez que lo tengo De espaldas Tengo que empujarle Abro la puerta Bien perfecto He completado el puzzle Si había que empujarle Porque el tío Por su propia cuenta No viene Bien aquí tenemos Otro puzzle Y parece que tengo Que tirar el barril Ese del fondo Hacia abajo Vale Tengo que subir En estas dos plataformas Por orden Vale Vale y ahora Tengo que De alguna forma Pero es que está Hacia abajo Mmm Vale Voy a reiniciar El puzzle Vale Vale perfecto Ahora lo tengo ahí O sea que había que hacerlo Al revés de como lo estaba Haciendo yo Tenemos que tirar Ahí Y ahora si que puedo Empujarlo hacia el fondo Vale vale Lo malo es que He activado No no he activado El barril todavía Pero si caen los pinchos Si que se activará Así que tengo que Tirarlo Tengo que tirarlo Ahí Perfecto Y ahora tengo que Matar al enemigo Para que no me active El barril Que me lo veo venir Va vaso Intercambio golpes He perdido ahí Un montón de vida Me voy a comer La naranja esta A ver Vamos a ver Vale me ha curado Algo no es mucho Pero Hostia casi lo activo Vale y puzzle Oh lo tengo al fondo Igual la explosión No llega Voy a ver si llega Espero que llegue Vale si perfecto Ha llegado Completamos este puzzle Y Vamos a activar Todo esto A ver Parece que Con el tiempo Vale no es con el tiempo Tengo que dar con el orden Adecuado Oh pero si es con Si parece que es con el tiempo Ah vale y No ya se lo que pasa La plataforma Osea Cada vez que enciendo una de estas La plataforma se mueve Vale vamos a ver Vale con esto la plataforma se mueve hacia ahí Con esto se mueve hacia aquí Yo a la plataforma no llego Vale con esto Vale con esto vuelve hacia atrás El caso es que yo no llego a la plataforma Entonces Si activo dos opuestas Mientras se está moviendo Quizá Igual baja o algo No no está bajando Vale tengo que hacer algo Que todavía no puedo hacer Yo creo Y tengo dos puertas para Dos caminos para seguir Así que voy a continuar aquí por abajo A ver Vale por aquí hay enemigos Tres enemigos Y una puerta Parece que es una de esas puertas Que se abre matando a los enemigos Así que voy a mirar primero Que hay en el otro lado Porque tengo muy poca vida Y no sé cuántas vidas tengo Porque antes me han quitado una Pero no sé si eso pasará siempre Aquí tengo tres barriles Y un pergamino No lo puedo coger Con el ataque salto Así que parece que voy a tener que Vale creo que ya sé Lo que tengo que hacer Vale no No tiene mucho sentido Bueno voy a explotarlos A ver que pasa La explosión en cadena O algo No tengo muy claro este pool Voy a rehacerlo De todas formas Llevamos ya 16 minutos de capítulo Hace últimamente Los capítulos están saliendo Muy largos Así que Igual tenemos que dejar Este puzzle Para el siguiente capítulo Pero No me quiero ir Sin al menos Saber cómo se hace O sin hacerlo del todo Vale igual Vale tenemos aquí Dos ya subidos Pero es que no tiene mucho sentido Y no hay nada que podamos activar Con estos barriles Igual si los activo y me pongo encima Salgo Vale no No salgo disparado Voy a intentar salir disparado Activando todos a la vez A ver si No me da tiempo Vale y de hecho El último no se había activado Pues no tengo ni idea De cómo coger este pergamino Y no creo que en este juego Haya una habilidad de doble salto O algo así Así que no tengo ni puta idea Lo intentaré resolver En el siguiente capítulo Así que nada chavales Si os está gustando la serie Dejad un me gusta Dejad cualquier comentario Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Adiós Adiós